La historia de hoy es que en el fondo, hoy en día, seamos francos, nadie necesita un reloj mecánico. Tú miras la hora en tu ordenador, en el móvil. A mí me pasa que mis amigos me preguntan la hora, yo miro el móvil y me dicen pero tío, si tienes una empresa de relojes, ¿qué haces mirando el móvil? Digo, no, es que no siempre llevo el reloj. Ahora un reloj realmente no es algo necesario que necesitas para tu día a día, cómo alimentarte. Bueno, tampoco lo es la música o el arte, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo bonito un reloj porque en el fondo es un pedazo de arte que una persona puede crear con sus propias manos para medir lo más preciado, que es el paso del tiempo. Entonces, bueno, nosotros siempre intentamos crear algo innovador, algo que ilusione a la gente. Al ser algo, un objeto que ha pasado de ser un bien necesario a algo más etéreo, pues básicamente estás intentando a la gente, bueno, suplir esos gustos, algo que realmente te atraiga. O sea, cuando llegas a la consolidación de arte, algo que no es necesario, bueno, podemos decir como Ferran Adriá que comer bien alimenta al alma. Bueno, un poco aquí el cocinero de todo esto es mi padre, que es el relojero. Yo llevo toda la parte de negocio, a mí no me preguntéis tampoco cómo funciona el reloj, porque tampoco sabría decirlo, pero mejor que sea él el que os explique la historia de cómo pasó de una pequeña tienda de barrio a tener una marca en la que ahora, por ejemplo, gente tanto en Japón, Malasia, Estados Unidos, de la noche a la mañana nos envían mails diciendo o sea, nos gustan vuestros relojes, explícanos más, vengan de fuera a comprar. Vamos a ir a Ferran Adriá a comer, después pasaremos por Pita. Sí, nos ha pasado con los clientes, claro. Esto hace cinco años es algo que nunca lo habríamos soñado. Y ahora que hagan como la ruta de Barcelona, sí, que me envían mails, en plan de, sí, vamos a ver la sala de familia, vamos al Ferran y después vamos por Pita. Y yo, ya, vale, gracias. Bueno, pues nosotros, yo vengo de un pueblo pequeño de Badajoz, Olivia de Mérida, y entonces ya tengo la suerte que desde siempre mi hobby era la relojería. Y en un pueblo pequeño no había nada, ni material, ni relojes, entonces, pues yo iba donde tenía algo que arreglar. Pues a lo mejor un vecino tenía un reloj y yo iba y no cobraba nada, solo por el mero hecho de manipular el reloj, porque era un reloj, ahora recuerdo que era un reloj precioso, un mores de pie. Pues yo iba muchos días allí y siempre tenía preparada una buena merienda para después de la sesión de arreglo, pues merendaba. Entonces, al ser un pueblo pequeño, allí no había posibilidades de poder hacer casi nada, porque ni material, ni herramientas, ni nada. Entonces, hasta que vinimos a Barcelona, que ya aquí, claro, había muchas más posibilidades que no allí. A pesar de todo, allí en Badajoz hice mi primer reloj, porque siempre jugaba con cosas y tal, hice mi primer reloj de agua, una eclesidra, que el problema que tenía en aquellos tiempos es los meses de calor, pues el agua se evaporaba mucho y entonces me llevaba un poco loco. Y cambié el agua por aceite para que no hubiera tanto desfase para control de la hora. Entonces, pues yo, estando allí, siempre me fascinaba el funcionamiento del reloj de la torre, por ejemplo, de mi pueblo y, bueno, pues todo el tiempo que podía iba a mirar y tal, hasta que una vez que se arregló, tuve que arreglarlo y no había nadie que lo arreglara. Y así, ¿no? Entonces, como decía, después vinimos a Barcelona, que es donde realmente nos pudimos desarrollar como relojero. Entonces, siempre hemos sido autodidacta y aquí en Barcelona, pues tuve que reparar también todo tipo de cosas que me llegaban a mi casa, a mi taller y entonces después en casa, después de casa, pude hacer mi primera local al público. Y entonces, una vez con el local al público, pues fui arreglando durante muchos años todo lo que venía por la puerta. O sea, igual fuera un reloj grande que uno pequeño que lo que fuera. Y aquí sí que si no había piezas, pues hay la posibilidad de poder almacenes, comprar en los almacenes y tal. Y había muchas más posibilidades de poder desarrollar. Después, con el paso del tiempo, ya haciendo muchos años de reparación, pues me di cuenta de que quería algo más de no solo reparar. Y entonces, pues visitando las ferias de relojería, sobre todo Suiza, pues allí me inspiraba mucho ver relojes tan bonitos y los creadores propios, como por ejemplo la Academia de Relojería Suiza, que yo... De relojeros independientes. De relojeros independientes. Bueno, hay una asociación en Suiza que son un grupo de 30 relojeros de todo el mundo, son unas 15 nacionalidades, y básicamente es una agrupación de relojeros que tienen el mismo interés de innovar en relojería mecánica, de sorprender. Y entonces, bueno, hemos sido siempre unos cuantos años visitando, conociendo a la gente... Hasta que un buen día dije, bueno, ¿y por qué no llevo yo algo? Porque aquello me fascinaba, ¿no? Y ves cada año tantas innovaciones. Y a mí me gustaba... Es un grupo selecto que tienes, sabes, que realmente mostrar algo, una innovación, una patente, para que te acepten como sociedad. No puedes ir a una marca cualquiera. Estamos hablando de relojeros con sus propias manos y recursos, e intentar crear una marca, un reloj. Y no solo vale, por ejemplo, lo que podía ser una esferita, un colorcito y tal, no. Algo que sea verdaderamente innovador, una aportación a la relojería. Y entonces fue cuando llevé mi primer patente, bueno, que después lo patenté, mi primer reloj, que fue eliminar la puesta en hora por una corona. Nuestros relojes actualmente, aunque tengo otros con corona, tenemos otros con corona, es una forma distinta, completamente distinta de poner en hora el reloj. El mecanismo, bueno, hoy es lo de menos, es básicamente explicar que hay cosas que no habían cambiado en esto en 100, 150 años o 100 años, y hay cosas que por tradición se sigue la inercia de la tradición. No, es que esto ya tiene muchos años, no lo vas a cambiar. Pues a veces es ese tipo de cosas que vimos que, ostras, aquí, ¿por qué no se ha innovado en según qué ámbitos, en según qué...? Es como coger el motor de un coche y decir, bueno, pues vamos a mejorar el sistema de inyección. Sabes que hay a veces pequeñas mejoras de que nadie se ha parado a pensar por qué se puede mejorar y a veces solo hace falta pararse a pensar y decir, bueno, pues vamos a intentar hacer algo mejor. Y entonces, este sistema que hemos diseñado primero es eliminar todo el sistema de remontuar clásico y tan fácil como es girar por el fondo del reloj, poner el reloj en hora por el fondo. Pero mientras que un reloj tradicional se tiene que sacar la tija y mover, el reloj nuestro es simplemente por el fondo, la más de fácil y además eliminando muchas piezas y muchos problemas que lleva consigo todos estos muelles y tiretas del sistema clásico de remontuar. Sí, eso por ejemplo nos pasaba de que nosotros llevamos cinco años exponiendo en Basilea y los primeros años, por ejemplo, nosotros teníamos relojes que ponían relojes pita, ¿no? Y venía alguien y decía, ah, muy bonito, os hice, ¿y en qué parte de Suiza estáis? Y yo, no, no estamos en Suiza, estamos en Barcelona. Barcelona, allí hacía relojes. Y yo, sí, bueno, aparte de Paella y Ronaldinho, también tenemos más cosas, ¿sabes? O sea, es cuestión de ponerse. Es que a veces la gente tiene muchos perjuicios de estar un poco, ¿sabes? Pensar de que de tal origen solo pueden haber cosas. En plan de, bueno, ya hemos visto aquí que no solo necesitas ir a Silicon Valley para tener empresas de IT punteras. O sea, realmente con la deslocalización ahora puedes realmente crear cualquier cosa en cualquier sitio. Sí, sí. Y, por ejemplo, este sistema de la puesta en hora sin corona ha dado pie a todas las innovaciones posteriores de los relojes que hemos diseñado. Con lo cual, se amplía el panorama y ha dado una tontería como era eliminar esto, esta tija y esta corona, pues ha dado lugar a todos los relojes que han venido después. Bueno, básicamente mi padre es un loco creativo, ya le podríamos dejar aquí hablando horas y horas de mecanismos y todo, ya sabéis. Yo no acabo de entender muchas veces, porque, por ejemplo, sucede, a mí me dice cosas que yo me quedo un poco diciendo, bueno, ¿por qué eres mi padre? Porque si no pensaría que estás loco. Pero le pasa de que dice, ostras, hoy he tenido una idea de que me he despertado y se me ha ocurrido una idea y lo primero que he dicho ha sido dibujarla, he ido al taller y he creado un nuevo sistema, un nuevo reloj y digo, wow, eso me supera. Eso me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, con el Oceana, ya de muy joven en La Oliva, una noche me desperté a las tantas de la madrugada con un problema, porque claro, como he sido autodidacta, no podía mirar ni consultar a nadie, te lo tenías que resolver tú mismo. Entonces, lo tenía muy difícil y yo a las cuatro de la mañana tenía mi tallercito en mi habitación, una mesa redondita con cositas, con herramientillas, me levanto a las cuatro de la mañana y soluciono el problema. Me dio sonámbulo y yo lo solucioné, me volví a acostar. Pero es como si mi cabeza estuviera pensando continuamente y últimamente con el Oceana, un problema gordo que tenía, cómo ponía el hora, en hora el reloj, sin comunicación de la caja interna con la externa. Bueno, hemos creado un sistema que para un reloj sumergible lo importante es, lógicamente, no crear agujeros. Hemos hecho una patente para que pone el sistema desde fuera de la caja sin ninguna corona. Entonces, en vez de intentar minimizar un problema, que es la corona y todo esto, pues hemos dicho, no vamos a minimizarlo, vamos a eliminarlo. Y entonces, claro, ahora tenemos todas las empresas un poco que o nos quieren hacer royalties de la patente, hay algunas que nos quieren comprar la marca, pero bueno, no es una cosa que no pueda hacer la gente, pero bueno, te has de poner un poco, intentar decir, bueno, a ver, no porque una cosa esté hecha vamos a seguir con ella, vamos a intentar mejorarla. Ya, ya. Bueno. Y entonces... Vamos a seguir, ¿no? Venga, venga. Es que la técnica... Bueno, no penséis que yo aquí... Bueno, yo nací, ya veis, este es el taller de mi padre, yo de pequeño. No penséis que yo era el típico niño relojero y tal. No, yo, lógicamente, podéis imaginaros que oyendo una persona hablar siete días a la semana todos los días de reloje, yo, lógicamente, dije, yo no sé lo que voy a hacer, pero seguro que relojero no. Pues ya estoy empachadísimo. Eso es lo que dije. Entonces, bueno, yo hice ingeniería informática, estuve varios años trabajando, bueno, estuve trabajando durante la época del 99, de las punto coms, muchas webs, bueno, estaba muy guay, muy dinámico, todo, y después también me fui de hacer Erasmus en Inglaterra a acabar el proyecto de fin de carrera, que aparte de servir para, bueno, ir de fiesta todos los días y ligar con extranjeras, bueno, también sirve porque estuve allí trabajando en un tema de inteligencia artificial y estuve casi dos años. Estuve en el área de agentes inteligentes, por si alguien lo conoce, red semántica, esto ya, estoy hablando del 2002, o sea, ya hace unos siete, ocho años. Y nada, entonces, en aquel entonces, pues es cuando básicamente empezamos un poco a ir a ferias y yo cogía vacaciones o, bueno, para ir con mi padre a feria, vender los productos en Suiza. Y bueno, yo seguí después en mi carrera de IT, me metí en una consultoría varios años, y hasta que vi que esto del reloj, pues, bueno, podría ser algo que podría tener futuro. Yo siempre había pensado en montar mi propia empresa en IT, pero creo que en IT realmente has de tener una buena idea, porque para crear una empresa de un programita o una empresa de Hacemos Webs, es que realmente te has de diferenciar y si haces algo así es muy difícil. Entonces, bueno, vi que había una oportunidad con esto de los relojes. Pues entonces, nada, hice, dije, bueno, pues me tiro así de cabeza, dejé la empresa, hice un MBA en Sade, y nada, desde entonces, pues, bueno, trabajando casi ya tres años, ¿no? Bueno, tres años de full time en esto de los relojes. Bueno, yo llevo todo el tema más de negocio, hablar con clientes, es, bueno, todo lo que dejar un poco al artista que haga sus locuras con los relojes y llevar parte más de negocio y de ventas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que intentamos hacer nosotros es, bueno, yo intento también a veces un poco, no sé si de la influencia de trabajar casi 10 años en software, pues, transmitirla un poco a la relojería, que es un arte que tiene más de 200 años, ¿no? Y un poco el concepto de crowdsourcing, que es intentar que la gente se meta en el diseño de ahí. ¿Sabes esto? Muchas veces en los productos de lujo sucede de que una persona va a Rolex o a cualquier marca y dice, me gusta este reloj, pero quiero la esfera en salmón y le voy a pagar muchísimo dinero. Dicen, lo siento, pero este reloj es así. Y si no le gustan, lo siento, pero... A ver, una empresa de lujo se tendría que diferenciar no solo por utilizar materiales de primera calidad de lujo, dijéramos, sino por hacer también un servicio de lujo. ¿Qué quiere decir de qué? ¿Qué lo quieres? ¿Que te hagamos un reloj de chocolate? ¿Qué lo quieres? ¿Blanco, de chocolate blanco o de chocolate negro? O sea, intentamos un poco que el cliente se involucre. Entonces, por ejemplo, hace ya tres años, para nada, para 50 clientes de un foro de relojes, además, clientes que casi todos no conocíamos en persona, los conocíamos por foros de internet, están interesados en crear un reloj personal, y entonces les dijimos, de acuerdo, pues hagámoslo, y os dejamos hasta diseñar un poco el reloj. No quiero decir que con el diseño tengamos que dejar de vista los diseñadores profesionales en este caso, porque también colaborábamos con un diseñador que servía un poco para descartar, según qué diseños eran un poco... Bueno, pero también sería una tontería descartar todo el potencial de todo el mundo que pueda aportar ideas, básicamente porque al hacer esto vimos que los clientes, no solo eran menos clientes, sino que eran autores de sus propios relojes. Todo el mundo está ilusionadísimo. Es como cualquier persona se siente orgullosa de llevar algo que lo haya creado, aunque a lo mejor una persona solo creó la forma de la punta, pero ya creó algo, ya ha tenido mucho más que decir que no a veces con una marca como Rolex. Bueno, aquí vemos el producto final, les dejamos en este caso hacer solo la esfera, y nosotros hicimos todo el resto del mecanismo. Bueno, lo que pasa es que la gente nos dio cantidad de información, muchas cosas, y después tenía que hacerse viable, y entonces nosotros escogimos, digamos, en ese montón de ideas, escogimos las que fueran más viables para hacer nuestro propio, por ejemplo, eliminar los pulsadores... Para que, bueno, tuviera un poco de viabilidad mecánica. Los pulsadores, hicimos unos pulsadores completamente incrustados en la caja, haciendo una modificación de tal manera de que con tres décimas de recorrido, en un reloj mecánico, se puedan accionar los pulsadores. Y como veis, están completamente a ras, y eso le hace un crono particular, muy particular. Bueno, este por ejemplo lo vendimos solo aquí a un foro español, y al cabo de muy poco teníamos, bueno, clientes de... Bueno, este reloj ya es una serie limitada, aquí hicimos solo 50, pero claro, gracias a los foros sociales, y la, bueno, viralidad de la red y todo, bueno, vimos que gente de Estados Unidos, de Japón y tal, nos pedía el reloj, y claro, se dice, ostras, pero ¿cómo se han enterado? Si tampoco, no hemos hecho una venta, no hemos hecho ningún, no ha salido Brad Pitt anunciando nuestros relojes. Siempre intentamos nosotros descubrir nuevos caminos, que creemos que eso es lo que se va a hacer. A ver, no, lo que he dicho de la tradición, no porque esté ya inventado y todo, pues asustarse y decir, no, no, esto no puede cambiar. Por ejemplo, bueno, eso es el Shinkansen, el tren de alta velocidad de Japón, ese es el nuevo modelo que van a hacer, que es el de levitación magnética, el Magler, que irá casi a 600 kilómetros por hora, están en pruebas, ¿no? Y bueno, es un levita, es magnético, va a unir la ciudad de Tokio con Osaka y la va a hacer en poco menos de una hora o algo así, ¿no? Y bueno, y dices, bueno, levitación magnética, algo que te metes a 600 kilómetros de hora y te metes ahí, bueno, y la gente se confía, ¿no? Por el contrario, decíamos que habíamos inventado una patente magnética en el reloj, y los puristas de los relojes te dicen, estás loco, 200 años no se ha hecho, pero en eje... En el reloj mecánico, sí. Entonces, bueno, es un poco, has de luchar un poco con la tradición e intentar decir, a ver, por ejemplo, si Gaudí hubiera vivido en esta época, seguro que sus edificios serían diferentes, porque tendría materiales diferentes, una forma de pensar, lógicamente, o sea, no quiero decir descartar la tradición, pero has de vivir en el tiempo que vives y has de estar un poco atento a qué materiales, qué posibilidades tienes para conseguir tu objetivo. Siempre intentamos sorprender, ¿no? Bueno, aquí, Louis Bredet es el inventor, el padre de la relojería, y es eso lo que decimos, que muchas veces siempre, siempre se repite lo mismo, se repite lo mismo, y a veces, últimamente, desde el boom, bueno, ya sabéis que en los años 70 hubo un crack, lo que sería el crack de la burbuja del punto com, en la relojería se tuvo en los 70, porque entraron los relojes digitales y claro, la gente dice, ostras, ya no podemos vender relojes mecánicos. Entonces, a partir de ahí es cuando la gente dejó de utilizar los relojes mecánicos como necesidad y ya los llevaba, pues, bueno, porque les daba algo más. Y entonces, bueno, a partir de entonces, de mediados de los 80, ha habido como una moda de, vamos a intentar hacer mecánicos complicaciones, siempre vamos a hacer más complicado y relojes, bueno, hemos visto absurdidades de... El 8 eje de turbillón. Sí, turbillón, que es una complicación, bueno, básicamente para compensar la fuerza gravitatoria, pero bueno, básicamente eso se traduce en 600.000 euros, eso es lo que quiere decir. Entonces, decimos, bueno, de acuerdo que habrá muchos jeques árabes por ahí, pero, a ver, no solo sabe pensar intentar hacer, por ejemplo, un coche el más rápido, no, a veces has de intentar hacer algo que te llame la vista, que te enamore al verlo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, una solución, bueno, un detallito tonto, es, por ejemplo, en el Océana es un reloj de sumergible y, por ejemplo, utilizan muchos relojes de sumergibles mecánicos para ver la presión, bueno, tiene un sistema súper complicado de mecanismo y tal, que, bueno, con una aguja te indica a qué profundidad está. Dijimos, bueno, sí, se puede hacer, pero eso ya está hecho. Eso es como, no es lo mismo un buen cocinero que sabe hacer una receta que ya existe o el cocinero como Ferran Adrià que dice, yo me invento mis propias recetas. Intentamos subir un poco en ese camino. Y dijimos, pues otra forma a lo mejor de ver la profundidad es mirar, por ejemplo, bueno, en física, los ópticos utilizan un poco la escala de absorción cromática, que es, depende de los colores, se perciben diferentes velocidades de onda, de la luz, me parece, y entonces, dentro del agua, a mayor profundidad, más... Cambian los colores. Sí, bueno, se pierden colores porque hay, bueno, en plan de velocidad de onda, de la luz, que se pierde, entonces es como si tú dejabas de percibir un color. Esa es una forma que dices, simple, bueno, pero efectiva. ¿Por qué no, por ejemplo, nadie ha mirado aquí? ¿Sabes? Hicimos un segundero con varios colores. Tres colores básicos, el azul, el amarillo y el rojo. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando el amarillo desaparece, no es que desaparece de la nada, sino es que lo dejas de distinguir, es un color así, negruzco, y no se distingue. Y entonces, bueno, es una forma de determinar la profundidad. Y es simplemente un segundero que te orienta un poquito cómo va de profundo. Vale, bueno, y básicamente, bueno, para resumir un poco, lo que queremos decir aquí es que, en el fondo, bueno, nosotros, PIDA Barcelona, somos dos personas. Dentro de cuatro semanas nos han invitado a exponer en la Feria de Tokio ya, por segunda vez. La semana pasada estamos en la Feria de París, vamos a ir dentro de tres meses a Suiza, en cinco tenemos que ir a, nos han invitado para Nueva York. Y, bueno, lo que quiero decir es que cualquier persona solo necesita ideas. Somos dos personas. No tenemos, tenemos un reloj en un pequeño taller, pero que lo único que necesitáis es ganas de hacerlo. Tampoco tenemos ni presupuesto de marketing, todo por, en plan de, todo. En vez de hacer, pagar, por ejemplo, a Black Pit una morterada, lo que hemos hecho es, bueno, vamos a crear relojes atractivos. Y lo que ha pasado es que han sido los propios blogueros o revistas los que nos pedían que les diéramos el kit de prensa y noticias para ellos publicarnos. O sea que, básicamente, toda la publicidad que hemos hecho ha sido gratis. Hemos salido en revistas de todo el mundo, en libros. En libros a nivel internacional, como, por ejemplo, el de Cleliso, 12 relojeros del mundo. Y, bueno, todo eso es, pues, que le ponemos muchas ganas a la cosa y hacemos ilusionar a la gente por las nuevas técnicas. Sí, nada, lo más importante es, como ya os he dicho, tener ilusión. Y, bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado. Aplausos. 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 Aplausos.